Jornadas de cierta alegría las vividas el sábado y el domingo en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote donde se llegó a contabilizar la llegada de hasta 63 vuelos durante todo el fin de semana. Destacó el sábado la llegada de cuatro vuelos de París y otros cuatro de Madrid. En la jornada dominical, Madrid y Barcelona sumaron hasta siete conexiones. Este progresivo incremento de vuelos no ha podido ser más voluminoso debido a la ausencia de británicos e irlandeses. Sí, es todo muy progresivo y teniendo en cuenta que tenemos todavía el déficit de Reino Unido e Irlanda. A pesar de que están llegando vuelos, incluso hasta Tui, Ryanair, EasyJet o incluso Quiz Air, una compañía húngara que está empezando a operar desde algunos aeropuertos británicos, tenemos que tener en cuenta que todo aquel que llega en esos vuelos tiene que hacer cuarentena a su vuelta y una doble PCR, con lo cual digamos que es un público restringido, que tienen doble residencia o que no podemos denominar flujos turísticos como conocemos por esa palabra. Por otro lado, destaca el incremento en la llegada de visitantes desde países como Alemania o Francia y sobre todo de la propia península. Desde otros mercados sí se observa cierto dinamismo, particularmente de Alemania, de Francia y sobre todo de península. Debemos tener en cuenta que este sábado, por ejemplo, fue el primer vuelo de Palma de Mallorca de la compañía Vueling. Eso está ayudando mucho a la conectividad con península. Apostamos por un verano donde el peso del turismo nacional sea mayor que otros veranos incluso, aún con la propia pandemia, porque estamos notando que muchos destinos de larga distancia van a verse afectados. Que habitualmente el turismo nacional en verano utilizaba, como puede ser Caribe, Asia, Oriente Próximo o África. Es decir, viajes de alguna manera más caros, más largos, hacia destinos quizá menos seguros desde un punto de vista sanitario, van a verse más perjudicados y ganando peso Canarias y Lanzarote. Después de la reapertura de muchos de los hoteles que habían cerrado con la llegada de la pandemia y teniendo en cuenta que la COVID-19 está cada vez más controlada, salvo excepciones, en los principales países emisores de turistas a Canarias parece que la reactivación turística está más cerca que nunca.